Buenas tardes, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, bien, muy bien. Acá queriendo conocer un poco cómo está la situación con esto que... No sé si es una emergencia lo del streptococco, cómo llamarlo, es un brote, dicen que no... Mira, a ver, te cuento. Por un lado es importante remarcar eso, que nosotros desde el punto de vista epidemiológico, para identificar una situación como de brote o de epidemia tiene que tener ciertas características que claramente estos casos no la presentan. Yo creo que es importante remarcar que la movilización, la preocupación tanto de la sociedad como del equipo de salud aparece a partir de la concentración, si se quiere, de los primeros cinco casos en un mismo hospital, lo cual eso despertó, digamos, como la alarma. Pero de alguna manera estos chiquitos estaban, algunos ya internados, otros habían sido derivados en el contexto de infecciones mayoritariamente respiratorias. Infecciones que son frecuentes en esta época del año. Claro, eso también, claro. Entonces, esto es importante que esas infecciones, como otras que van a ir apareciendo en esta época, como puede ser la varicela, por ejemplo, en general predisponen tanto a los niños como a los adultos, más frecuentemente a los niños, eso es real, a tener alguna sobreinfección bacteriana, en este caso por el streptococcoquiógenes, y poder evolucionar en forma más tórpida, o lamentablemente en algunos casos muy poquitos de ellos, en forma mucho más grave y tener un desenlace fatal. Es muy importante remarcar que son pocos casos y que probablemente lo que estamos conociendo son los casos graves. Claro. Ahora, dentro, a ver, es muy difícil hablar de números, pero en definitiva se trata de eso, estamos dentro de los parámetros normales, solo que esta vez prestandole atención. A ver, para compararnos deberíamos tener un histórico, y yo decirte si estamos más arriba, en el medio, o más abajo del histórico. Esa es la pregunta. Exacto. Desde el punto de vista de lo que hacemos, vigilancia epidemiológica, que nos encargamos de eso que te acabo de contar, este germen no es un germen que nosotros lo tengamos bajo la vigilancia, bajo la poca frecuencia, epidemiológica obligatoria, bajo la notificación obligatoria. Es decir que un médico que diagnostica a un paciente con esto no tiene que comunicar que lo hizo. Hasta el momento no, imagínate que como la mayoría de los casos son anginas, es muy difícil sobrecargar al equipo de salud que aparte de atender tenga que estar avisando a un sistema nacional en el mismo momento todas las anginas. Sería imposible y no nos aportaría mucho más. ¿Qué nos aporta? Sí conocer estos casos graves, que bueno, insisto, a partir del conocimiento, que no son del mismo día, sino que se venían internando conforme aparecían exacerbaciones o complicaciones dentro de la enfermedad que estaban cursando, bueno, se fueron concentrando en estas semanas y ahora los estamos conociendo. Es importante remarcar que no nos extrañaría que ahora alguna otra provincia vaya notificando, no nos vaya contando, pero también tenemos que comentar que son las provincias los que tienen que reportar, en el caso que así lo deseen, más allá de nuestro contacto informal que tengamos, la situación de cada uno de los casos y de cuál fue la evolución y eventualmente las hipótesis que tienen. Esto es muy importante porque hay que estar súper informados y ahora te vamos a preguntar lo que hay que hacer en términos de prevención o profilaxis, si existe algo, pero sobre todo tranquilizar, porque a veces uno ve que se nos cuenta desde los medios de comunicación como si estuviésemos en el medio de una epidemia y me parece que no se suma demasiado así. Comparto lo que decís. Por un lado, a ver, no tenemos que ir a las guardias de los hospitales pediátricos corriendo y abarrotarlos. Nosotros en la Argentina tenemos una infinidad de centros de salud, de atención primaria, donde tenemos médicos formados, tanto pediatras como médicos de adultos, clínicos o médicos generalistas o de familia que saben identificar estos cuadros, aún así aquellos síntomas y signos que puedan orientarnos desde la praxis médica a pensar en una enfermedad más grave. Eso es súper importante. Y por otro lado, nada, lo que debemos remarcar es lo que es concerniente a las infecciones, a la época de las infecciones respiratorias, que bueno, evidentemente, si bien estamos cerca de la primavera, se están presentando un poquitito más tardía, porque si recordarás, nosotros tuvimos bastante calorcito ya no tanto, hasta mayo prácticamente, y tuvimos como una temporada un poco más retardada con respecto al frío. Y esto tranquilamente se puede estirar, así hablando de llano, unas semanas más hacia la primavera. En este sentido, mientras estén circulando en los virus respiratorios, estos cuadros pueden aparecer. Entonces, ¿en esta época qué hacemos? Aumentar la higiene de manos con agua y jabón, con alcohol y gel, con lo que tengamos a mano, pero bueno, realmente hacerla, escudarnos cuando tosemos, tratar de no estar en ambientes cerrados, y si es así, ventilarlos, y si estamos con fiebre, no concurrir al colegio o al trabajo, en el caso de los adultos. Esto es muy importante, porque exponemos a todos los que nos rodean a que se sobreinfecten y ahí sí se produzca un brote, por ejemplo, como pasa a veces en los trabajos. Eso por un lado. Creo que es una de las cosas más importantes, bueno, por supuesto, tener todas las vacunas en el caso de la población de riesgo, y una cosa que sí quería remarcar, que por ahí nos preguntaban, o nos preguntan mucho en la línea del ministerio, es, bueno, si hay que cerrar los colegios. Los colegios ya lo aprendimos, salvo en situaciones muy particulares, como pudo haber sido en la pandemia, allá en 2009. No se cierran, porque si no, no sé quiénes son los chicos que faltan. Sí, digamos, no hay que cerrar colegios, no hay que cerrar lugares de trabajo. Sí, hay que tratar de tener estas medidas que te comenté. Y lo que decías, o sea, sí concurrir, no necesariamente a la guardia, pero concurrir al médico ante los primeros síntomas, con tranquilidad, pero concurrir. Claro, porque es el médico, el profesional de la salud, que nos va a poder discernir cuál es el cuadro que estoy cursando, si me tiene que recitar para volverme a reevaluar y me va a dar las pautas de alarma individualizadas a mi situación en ese contexto. La verdad es que si no, digamos, nos vamos a desesperar en una situación que tiene que ver con una consulta médica dentro de la habitualidad. Bien, claro, acá yo lo que noto, y supongo que ustedes también, lo que hay de parte de la sociedad es mucho desconcierto porque venimos de constatar una práctica médica que consiste en, vamos a evaluar tu cuadro, volvé con el nene a casa y regresá en todo caso mañana. Eso sin medicación, que probablemente responda a una buena práctica médica, pero claro, justo en este momento se nos hace muy difícil entenderlo. Pero está bien lo que estás diciendo. La mayoría de los casos, desde el punto de vista respiratorio, son de etiología viral y los cuadros de etiología viral tienen cierto comportamiento. Ahora, ¿por qué en general uno recita al paciente para reevaluar más allá de las pautas de alarma o la indicación que se les da? Por esto que decíamos, que puede llegar a sobreinfectarse. No cualquiera se sobreinfecta, no cualquiera hace formas graves. Entonces, esto es real. Pero tiene que ver con la práctica médica cotidiana. Esto también tenemos que entenderlo. Yo entiendo la incertidumbre, si se quiere, que se puede generar, pero en algún lugar escuché, digamos, que enseguida descartamos como que fuera una virosis. Los médicos sabemos cuándo, con mucha especificidad, de acuerdo a nuestra práctica, cuando estamos hablando de un cuadro viral, que hay que respectarlo, o cuándo es un cuadro bacteriano. Y en esto tiene que ver la evaluación médica. Ahora, como muy extendido, eso de pidan el hisopado. ¿Eso es real? ¿Está bien que...? A ver, tanto la población pediátrica con las normas que tienen las sociedades, distintas sociedades científicas, para poder asistir los protocolos, digamos, que llamamos la asistencia a los niños, como nosotros que hacemos, en particular en mi caso, que hacemos adultos. En general, algunos tenemos indicado hacer el hisopado y en otros casos los adultos en general no lo hacemos. Digamos, esto también tenemos que entender que nuestro país es muy grande, que no en todos los lugares esto está disponible y lo que es muy importante es la buena evaluación exhaustiva por parte del médico tratado. O sea, es una carencia grave que no esté disponible, ¿no? Porque la pregunta era si debe ser hecho o no, que no sea hecho aún debiendo, porque la cosa no está... No siempre, porque... Eso es un grado desde el punto de vista... No, es cuanto a veces cuando yo tengo... Hay distintos protocolos que si el paciente tiene un score bajo, se llama así, en específico, no necesito, digamos, por consenso, si bien estamos sensibilizados por esto, yo entiendo, el score no me da como... Ah, ok. No está mal no pedirlo. Ah, ok, ok. Está bien. ¿Entiendes lo que digo? Sí, 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 sí. De hecho, por ejemplo, en los adultos en general nunca usamos hisopado. No, no, no. Es la práctica nuestra y también lo podremos usar. Pero bueno, la frecuencia es tan baja, no está formalizado el consenso de pedir hisopado y descartar en ese sentido, por lo menos hasta ahora, y no es una mala práctica, digo. Ok. La idea no es por ahí ser exhaustivo con cada una de las indicaciones, pero no es que en todos los casos habría que pedir y no se pide. Claro. Insisto esto, pero bueno, los médicos, insisto, a veces puede ser que no tengamos, pero muchas veces no se indica porque no está indicado. Patricia, y uno tiene que confiar también en este, bueno, volvé a casa y regresá mañana y todo eso sin ninguna medicación. Sí, pero... Lo estoy preguntando porque es lo que escucho, dando vueltas los medios y a mí, viste, me interesa. Acordate, yo te entiendo, sí, pero a ver, acordate que a veces el paciente, yo como paciente me puedo sentir de que me dieron algo para bajarme la fiebre y no me dio nada. Sí. No lo escucha habitualmente. Sí. Bueno, expectar un cuadro y dar algo para bajar la fiebre son indicaciones médicas. Claro. Hasta expectarlo es una indicación médica. ¿A qué te referís con expectar un cuadro? Esperar a ver cómo evoluciona. Ah, mira. Perdóname, si es que vos preguntó, en fin, por ahí no me entiendes. Sí, no, no, pero perfecto. Entonces, mirar cómo evoluciona es una indicación médica, porque yo no puedo darle antibióticos a todo el mundo, no solo por la persona en sí, sino por la generación de una eventual resistencia antihiloviana. Sí, sí, claro, bueno. Eso también nos pone, no en este caso esta arteria, pero digamos, hay distintas conductas médicas que tienen sus justificaciones y sería muy extenso explicarlo. Pero cuando yo le digo a alguien, te vuelvo a ver mañana, esperemos hasta mañana y te revisé y evalúe y no encontré, fui adecuadamente evaluado y está bien esa conducta. Por eso, cada individualidad es particular, ¿no? Patricia. Uno no da una receta general y menos en la medicina. ¿Y qué pasa con la relación entre esto y la varicela o la gripe? Porque también escuché que de alguna manera te predispone más, te empuja a un grupo de riesgo. Básicamente la varicela, sobre todo que estamos en la época, es una enfermedad que produce inmunocompromiso, inmunodepresión. Claro. Entonces esto te facilita. Te baja las defensas, digamos. Claro, sí, perdóname, tenés razón, te baja las defensas, lo mismo que de alguna manera da gripe. Entonces esto facilita que si vos tenés por ahí, portás esa bacteria en la garganta, que también algunos de nosotros podemos tener la bacteria y nos enfermamos, ¿sí? Entonces, ante la aparición de un cuadro viral, sea cualquiera de estos dos virus que dijimos, varicela o gripe, el bajar las defensas aparece la mayor agresividad de la bacteria. Ah, perfecto. Eso puede pasar también. Perfecto. Bueno, Patricia, te agradezco muchísimo por la charla. Bueno, Bárbaro. Un saludo grande. Buenas tardes. Igual vos. Hasta luego. La Patricia Angeleri, que es directora nacional de Epidemiología y Análisis de la Situación de Salud en la Secretaría de Salud de la Nación.